¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más de Don't Starve. ¿En dónde nos quedamos? El juego me troleó enormemente. Y ya no tengo defensas. Y van a venir a matarme. Van a venir a matarme los cerditos, lobos, cochinos. Y ya va a ser invierno. También, al parecer, me han estado diciendo que ya va a ser invierno. Harvest crop. Tienes que comer, Mariel, tienes que comer. Rápido, Mariel, rápido. Am, am, am. Voy a morir. Planta las semillas, planta las semillas, planta las semillas. Y come, come, tienes que comer, pequeño. Oh, Leonardo, recoge el nitre, recoge el nitre. Todo se va a quemar. Todo se va a quemar. No tengo barba para sobrevivir el invierno. Que el invierno ya va a venir. Y que no me hubiera cortado la barba, al parecer. Me corta la barba. Y luego me, no, no corta la barba. Que te recibe para limpiar la breve. Entonces, genial. Ya va a ser de noche, no tengo defensas, estoy atorada. No sé si pueda ser. ¿Qué pasó? No me empieces a molestar. Yo sé que no son reales, no son reales, no son reales. No son reales. Necesito encontrar flores. Necesito encontrar flores y no hay flores. Necesito encontrar flores. No creo que, ahorita ya ni para qué. Esas flores no me sirven. Esas flores son malas. Ahorita sea, me estoy imaginando cosas. Oh, genial. Me estoy imaginando cosas, me estoy imaginando cosas, me estoy imaginando cosas, me estoy imaginando cosas, me estoy imaginando cosas. Podría, podría tratar de dormir, pero si duermo, creo que el hambre y el corazón se bajan, ¿no? Creo que si duermes, tu sanidad, tu mentalidad sube. Pero también si duermes, no. También si duermes, creo que estos dos se bajan. No estoy muy segura, pero creo que eso es lo que pasa. Creo que este va a ser el fin de Leo, Leo, Leonardo. Aunque no lo queramos, pero creo que va a ser el fin. Tengo planks, aquí no tengo planks. No, no tengo planks. Tengo un spear, vamos a hacer, de hecho vamos a hacer un arma, vamos a hacer el arma. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arma aquí? Me falta una cuerda. Bueno, vamos a hacer, vamos a refinar la cuerda. Muy bien, y ahora sí. Boom, ahí está. Spear, boom, boom. Tenía una aquí, maldita sea. Mariel, no pones atención, Mariel. No me importa, ahora tengo otra. ¿Me van a venir a matar? Genial. Tienes que sobrevivir, Mariel, tienes que sobrevivir. A ver, espera, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tengo planks? No, no tengo planks. ¿Tengo chorros de madera, dude? Pero vamos a tratar de conseguir planks, a ver. Vamos a hacer los planks, porque necesitamos hacer más cosas de... ¿Cómo se llama? De madera. Gástase la madera, no importa, Mariel. Para eso es, para eso es la madera. Boom, ahí está. Boom, boom. ¿Qué pasó? Estás frustrado, yo sé. Estás frustrado, lo siento, pequeño, lo siento. No hay muchas cosas que podamos guardar como para ponerte la defensa. A menos de que podamos hacer otro cofre. Vamos a hacer otro cofre. ¿Podemos hacer otro cofre? Sí. Vamos a hacer otro cofre. Ponlo aquí. Guarda las cosas del backpack ahí, para que puedas ponerte el... El este, sí. Ponerte aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí, supongo. Este aquí. Este aquí. Ok, el backpack. No lo puedes recoger, manita. O sea... No importa. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar ahí el backpack por el momento. Porque tenemos que defendernos. Ay, 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 ay. Nos tenemos que defender. Tienes hambre. Yo sé que tienes hambre, mi pequeño. Yo sé que tienes hambre. Mármol. Y estas almas de aquí que no sé para qué fregados. Pero bueno, ahí está. Y... Creo que no tengo suficiente. ¿Dónde quedó mi madera? Madera, ven conmigo. Ven conmigo, mi pequeña madera. Ven conmigo. ¿Cómo está el fuego? Nice and comfy. Ok. Sí, ojo. Ya te vi, ya te vi. No eres real, no eres real. No eres real, no eres real. Todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Van a venir a atacarnos, pero... Podemos sobrevivir. Podemos sobrevivir. ¿Dónde están los cochinitos, por cierto? ¿Cerditos? ¿Dónde están los cerditos? Cerditos, cerditos, cerditos. No sé dónde quedan los cerditos. Tengo tanto de no jugar esta serie. Porque es que como... No sé si han visto que... Tengo otra serie de Don't Starve en mi canal de Twitch. Entonces... Ah, mira, acá están los cerditos. Este... En mi canal de Twitch. Entonces, este... Sí. He estado jugando Don't Starve. Entonces, he estado aprendiendo gracias a los gremlins que juegan conmigo en Twitch. Entonces, tengo un poquito más de conocimiento. Tengo un poquito más de conocimiento. The fire is getting a bit low. Tenemos que correr hacia los cerditos, ¿oíste? ¿Vas a dejar aquí el backpack? No importa. Tú vas a correr. Vas a correr. Y tenemos que ir con los cerditos a que nos ayuden porque no tenemos defensas. No. 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 No eres real. No eres real. No eres real. Todo está bien. No eres real. No te preocupes. Todo está bien. No los voltees a ver. No los voltees a ver. No son reales. 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 Todo está bien. Todo está bien. No tenemos comida. No. No tenemos comida. Estupendo. Magnífico. Genial. Ok. Nice and comfy Todo está bien, todo está bien Mis árboles quemados, gracias Corre, corre Maril, corre, corre Hacia los cerditos Maril, corre Corre Maril, corre Porque son cada 10 días, ¿no? Sí, se supone que son cada 10 días Cerditos me van a ayudar Si vienen a matarme Pli Ayúdenme, Pli ¿Tienen zanahorias aquí? ¿What the fuck? ¿Tienen 20.000 zanahorias? ¿Tienen flores? Oh, mi Dios, voy a sobrevivir Oh, recoge Oh, sí, sanidad, sanidad Oh, regresa a mí Sí, sanidad ¿Cómo que no puedes recoger esto? Si los puedo recoger, recógelos ¿Qué es tu rod? No, su apelo, no me importa No sé qué Ah, no, de hecho, ¿sabes qué? El nitre Avienta el nitre Nadie quiere a los nitres Tú agarra las zanahorias Oh, sí No voy a morir de hambre ¿Qué quieres? Dame las semillas Ah Ah No sé qué ventar No sé qué ventar No sé qué ventar ¿Por qué no me traje? ¿Por qué no me vienen a atacar las cosas esas? ¿Sabes qué? Tira estas Tira estas, no importa Ahorita necesitamos alimento Hola, ¿cómo están mis pequeños cerditos paduanes? No les importa que estén agarrando estas cosas, ¿verdad? Gracias, gracias No, gracias por su hermosa comida Muchas gracias Lo agradezco enormemente ¿Y las cosas por qué no me vinieron a atacar? What the fuck? ¿No me vinieron a atacar? No es el día 21 No es hasta el día 21 Ah, y en el camino En el camino También me dijeron los gremlins Que si camino por aquí Camino más rápido La, la, la Caminando por el bosque La, 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 la Caminando por el bosque Este ya se destruyó Sí, sí Morí la vez pasada Las flores enemigas Muy bien Oye, mira Después de todo No me vinieron a atacar What the fuck O es porque no es No entiendo ¿Qué pasó? ¿Por qué no me vinieron a atacar? No me vinieron a atacar Esto, esto Esto me está friqueando Como no tienen No tienen la menor idea Ponenla rota ahí ¿Por qué tengo piedras así? O maldita sea Ah Ok, supongo Ok, supongo Que vamos a seguir Recolectando cosas Pues Planta esto aquí Planta esto por acá Planta esto aquí ¿No me vinieron a atacar? What the fuck ¿Por qué no me vinieron a atacar? ¿Por qué no me vinieron a atacar? No entiendo Ya va a ser invierno Necesito fortalecer Mis fortalezas Con permiso Pero como va a ser invierno Tengo que conseguir cosas Puedo cortar los árboles Más tarde Uy, tengo que comer algo Dame estas semillas Al cabo Mi sanidad anda bien Vamos Mariel Vamos Tú puedes lograr esto Mariel Recoge las pupis Necesitamos sus pupis Gracias por sus pupis Muchas gracias Los grames y yo Lo agradecemos Gracias No sé por qué fregados Tienen eso Pero ok Recoge palitos Tú recoge Todo lo que tengas Que recoger Pequeña Digo pequeño Vamos pequeño Leo, Leo, Leonardo Más cosas por acá ¿No? Mira hay más flores por allá Perfecto Muy bien Con su permiso Con su permiso Necesito recoger flores Porque ya va a ser invierno Hay una tumba Ok No hay mucho que ver Por allá ¿No? ¿Qué? Escuchen ¡Waah! ¡Waah! ¿Cómo están pequeños cerditos? Necesito también recoger estas Recoge Muy bien Recoge Es getting laid Yo sé, yo sé Yo sé, pequeño Yo sé Pero no sabes No sabes Lo difícil que va a ser esto Tenemos que conseguir Ah, con la pala Con la pala Tengo que agarrar estos Todavía podemos aguantar, Leo Todavía podemos aguantar Tú no te preocupes Todavía podemos aguantar No sabes lo difícil Que va a ser Tratar de sobrevivir, Leo Aguanta Tenemos que agarrar Muchas de esas cositas Para levantar Otras de nuestras fortalezas Y estar un poquito más Más acogedores en la casa Camina por aquí Muy bien Vamos, Mariel Vamos Vamos, Mariel Vamos Vamos, Leo Confío en ti, Leo Hola, hogar Dulce hogar ¿Cómo estás? Ahí está Tengo que cortar árboles Yo sé, yo sé Pero primero tengo que comer algo Tengo que comer Cocina esto Cocina 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 Muy bien Come Muy bien Regenera tu vida Y tu hambre Excelente Muy bien Ok Ahora hay que talar árboles De hecho podemos sacar los árboles con este ¿No? Creo Vamos a poner una trampita Aquí ¿Dónde están las zanahorias buenas? Aquí Bait Ponle bait ¿Qué va a hacer de noche? ¿Cómo va? It's fire It's getting a bit low Ok, muy bien Tengo muchos spears Al parecer Ok ¿Podemos sobrevivir esto más? Sí, saca esto Muy bien Para que nos dé dos Saque este Pum Muy bien Perfecto Ya no alcancé a talar los árboles de allá No sé si entonces va a venir Van a venir a tratar de matarme ahorita O No sé en qué consista No sé si van a tratar de matarme ahorita No sé Estoy nerviosa Gremlins Estoy nerviosa Y me disculparán Porque el invierno No sé si llega Me dijeron que entre el día 21 y 23 No me acuerdo cuándo llegue el invierno Ya no tengo barba Entonces gracias No me van a servir de nada Los pelucos que Que rasuré Tengo que encontrar algo más cozy Más abrigador ¿Y esto para qué fregados es? Straw hat Nada más No sé para qué sirve ¿Para qué sirve el straw hat? Gremlins Pongan en los comentarios Ese sí para que vean No tengo la menor idea De para qué sirve The fire is getting a bit low Ahí está Tengo que conseguir más madera Tengo que conseguir más madera No sé si pueda sobrevivir el invierno Con lo que tengo Tengo un gran problema Un gran problema Porque también hay unos conejos Que no te puedes comer en invierno Porque te hacen daño No sé por qué Fregados Pero bueno Ok Hay conejos que no puedes usar Gracias Van a venir a atacarme No me vengan a atacar Pli Nice and comfy No me vengan a atacar Pli Por favor Por favor Soy un pequeño Leo, Leo, Leonardo Inocente Está bien que maté A unos conejitos Pero los hice Para sobrevivir Era Era como Como los juegos del hambre Nada más Están comfy Todo bien No van a venir a matar Corre, corre, corre Déjame ya es invierno Pues no escucho un No escucho los monos Que me quieran matar Qué raro No sé por qué No tengo una Ah, no Necesitamos madera Necesitamos madera Vamos pequeño Ok, planta Planta Corta, corta Planta, planta Hay que hacer estructuras Y tengo que conseguir Más oro Para poder hacer La máquina de alquimia Y tengo que usar La pala Para sacar Estos Estos de aquí Toco 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 No puedes cargar Más cosas Patrañas Bueno Suéltalo ahí Ahí está Patrañas 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 Ok Bueno Lo voy a pasar Por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Espero lo hayan disfrutado No se les olvide De darle un like Y favoritos Y pongan en los comentarios Para qué sirve el estroja No sé si es nada más Para fashion No sé como que moda O si realmente te sirve Como defensa O no sé Pero bueno Denle click en la notación A la derecha Para que vean el siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye bye